Música Mira, estamos en el aeropuerto de Caracas porque vamos saliendo para el Vigía mañana estaremos en La Pampa tripeando con Agües esperando nuestro vuelo para irnos por allá para el Vigía al mejor estilo de las aeromozas estoy muy emocionado Música Quisiera recorrer y al espacio de tu piel y secar mis huellas inocentes en tu mente donde yo quiero estar un buen camino quiero verte necesito tenerte no voy a cambiar mi forma de pensar no hace huelirte Vigía mucho calor 12 del mediodía bastante calor son los tickets de nuestros instrumentos que los tenemos en la mano por cierto un perrito le expropió la guitarra a Luis Enrique esperemos nuestras maletas para irnos a comer porque hay hambre y estoy con Wilmar y vamos a hacer una maldad a los muchachos de Agües a ver se supone que deberían estar en esta habitación y si son estúpidos la dejaron abierta oh oh y creo que hay algo que no debí ver yo paso hola ya pa' qué hola ya corto no quiero jajaja de pensar necesito tu pasión quiero unirme a lo que sientes quiero tenerte no voy a cambiar son las 4 y 49 ya nos bañamos un rato en la piscina vamos a unas entrevistas dentro de un rato a las 7 nos visitan desde Maracay y están entrenando su más reciente producción discográfica que por supuesto dentro de pocos instantes la escucharán a través del dial que marca la diferencia acción 104.5 ya es la cuarta vez que estamos por aquí por el Villa y nos encanta esta tierra nos encanta este público de aquí que de verdad es muy especial para nosotros la pasión no traiciona el corazón bueno tú no quisiste salir a comer conmigo chichur ¿ya? de Maracay always solo dime rock esta vez no voy a hablar tanto como la vez anterior solo le voy a mandar saludos a mucha gente que nos está escuchando por allí en Maracay en Mérida y él habla y él sube las cejas así como que ok ok bueno un saludo